Considero que la iniciativa en estudio resulta loable, ya que pretende exhortar a la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, a la Comisión Nacional de Agua, para que de manera coordinada y conjuntamente con los colegios profesionistas especialistas en la mandateria, realicen un proyecto integral que mejore y solucione la problemática del drenaje pluvial, inherente al estancamiento del agua por infundaciones de los municipios de Vallehermoso y de Matamoros, Tamaulipas. Y en esta ocasión quisiera añadir también a todos los municipios de Tamaulipas. Compañeras y compañeros diputados, estamos en temporada de huracanes y ciclones tropicales, por lo que se debe de trabajar en soluciones que beneficien a la sociedad. Sin embargo, y como es del conocimiento, no solo en los municipios de Vallehermoso y Matamoros se presenta tal problema, por lo que propongo que el exhorto se amplíe para los 43 municipios del Estado, con la finalidad de evitar daño, de evitar problemas de salud y evitar pérdidas humanas.